Momentos Rec. Bueno, yo voy a terminar de contar mi cuento porque yo soy el dueño del programa y yo te voy a terminar de contar, además le estoy contando ahí ya. Vamos a ver el dueño del programa, el dueño del programa es todo Chile, y todo Chile, Arica Magallanes también quiere escuchar a los jugadores de fútbol. O sea, yo vine a este programa porque yo quería estar con Isela, con Rosas, y no he escuchado a Frank Lowe toda la noche. Ahora viene la pregunta para Frank Lowe, después de Berlín. Oye, cállate, después de Berlín. Después de Berlín. ¿Se cree que está en cuanto a un show usted, señor? Señor, esto no es el otro programa en que hace usted. Así que yo le voy a... Tiene cortado el micrófono, no te preocupes. Oye, Miranda, ¿por qué en Chile los conductores se aproquen de los programas? Yo no me lo propio. Yo no me lo propio. ¿Por qué en Chile los conductores se aproquen de los programas? Espérate que estamos conversando con la invitada esta noche. A usted se le invitó, se le invitó correctamente, señor Paul Hammer, a usted se le invitó correctamente, se la ha escuchado toda la noche. No, no, nada. Así que tranquilo, tranquilo nomás. Me muero de la noche. Entonces yo le... Muérase de hambre, entonces. Lo que yo le contaba era lo del muro de Berlín, que a un amigo le trajeron este pedacito, pero con gran ceremonia, como era lógico. Y entonces lo puso sobre la repisa de su chimenea. Y al día siguiente la empleada dijo, y este pedazo que se cayó del muro y lo echó a la basura. Y se acabó la reliquia, se acabó la reliquia, pero no entendía nada de lo que había pasado. ¿Y de qué opina Afoncito? Ay, no sé, yo creo que sí. Después, la declaración de amor para el baño. Para el baño. Vamos a ver qué pasa, el domingo de la noche nos juntamos aquí a comentar eso. A propósito, como se va el CEO por Hamer del estudio, entonces nosotros... Qué bueno. Eso me recordó que ya es la hora de despedir el programa. Él parece que se aburrió, ¿no? Parece que se aburrió, no le gustó esto. No fue un invitado muy cordial, digamos. Pero nosotros tenemos una pauta que seguimos. Nuestros invitados siempre se comportan extraordinariamente bien. En realidad no aceptamos que nadie nos venga a decir cómo debemos hacer el programa. Así es que nos alegramos que viniera, pero en fin. Solo en Rec, la televisión de nuestras vidas.